Buenas tardes, estamos aquí en Electronic Zone Repair en pleno laboratorio dándole servicio y comprensión a una falla de una fotocopiadora a color de marca Xerox este equipo nos ha llegado para dar una solución a un problema que presenta el cual es clásico dentro de lo que son las unidades me refiero a unidades de revelado de las copiadoras Xerox en este caso hablamos de una copiadora a color, el cual es el modelo 7120 de Xerox hablamos de una carcasa plástica en cual podemos alojar la unidad de revelado amarilla y esta es la que presenta el problema y el código de momento lo que quiero mostrarles es la parte donde es la HBT esta es la tarjeta HBT, el cual me la confían para su revisión ya que se sospecha de esta más corrigiendo y corroborando pues la HBT en este caso se usa como puente y periférico de lo que es pista no la utiliza al circuito de la tarjetita de detección de lo que viene siendo de la unidad de revelado simplemente el conector negro que tengo por aquí y el cableado pues tiene que ver con alguno de estos dos conectores pero solamente en forma de periférico no se involucra en ningún momento con los componentes semiconductores pasivos y activos que maneja esta tarjeta de alto voltaje el cual son tarjetas que vienen dando como resultado voltajes de 3.000 a 6.000 lo que viene siendo voltios o 6.5 kilovolts como pico el cual son voltajes RMS y pues por ende también maneja una electrónica bastante adecuada para el manejo de los altos voltajes de HBT como diodos el cual son diodos de ruptura alta a 30 voltios bueno esto no es muy relevante aquí no me quiero meter mucho con la estructura HBT a lo que vamos es un simple hecho en el cual un equipo Xerox marca un código y voy a mostrar la falla para que ustedes se den una idea de lo que ha sucedido hemos dado con ella gracias al empeño a la dedicación profesionalismo el cual nos caracteriza y pues de momento vamos a presentar son 4 pines y 3 pines el de la izquierda se nos rompe a cliente amigo se le fabrica el pin pero sigue sin funcionar eso es en resumen resulta de que sucede que vamos a dar un pequeño zoom y si nos fijamos vamos viendo que en la parte izquierda tenemos este mismo pin desunido si se pueden fijar este de aquí está perfectamente pero este que está aquí tiene una pequeña cortadura o cuarteadura del parte del metal que baja del pin y pues ese es el problema si nos fijamos en los demás voy a ser cuidadoso con el movimiento del teléfono no tenemos ninguna cuarteadura pero si nos fijamos en el izquierdo se ve como claramente voy a acercarme más como claramente tenemos esta apertura o cuarteadura o cortocircuito esto es un cortocircuito original tangible ya que hablamos de que un circuito está desunido de una parte de la otra es eso lo que presento aquí en Electronic Sound Repair un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia análisis de estructuras de copiado tarjetas lógicas, tarjetas madres HBT y periféricos motores a pasos estamos también dándole algún entendimiento estoy repasando algunos libros sobre los motores a pasos que es bastante fascinante que manejamos con lo que es la plataforma Arduino y pues bueno es eso es algo apasionante lo que son el mundo de las fotocopias ahora estamos con la Xerox 7120 unidad de revelado no detecta amarilla y en este momento vamos a unir ese pequeño ahora sí que ese pequeño pin para que este equipo ya esté operativo funcionando como debe de ser y por el cual fue fabricado estamos aquí en Electronic Sound Repair un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia equipos médicos y fotocopiadoras estamos en contacto y muy pero muy pero muy buenos días feliz navidad a todos